bueno buenos días hoy estamos aquí en mi cafetería preferida de todos los días vengo a tomar un caprillo y hoy me voy a comer un mollete de estos que se llama aquí mollete en la cafetería los leones en la plaza de la alameda y como el cambrero mi amiguete me ha traído el aceite, ya me ha traído uno que me lo he bebido, el pape me ha traído uno, me lo he trincado y ahora vamos este aceitejo también para la gargantilla rico y ahora vamos a echar el como no me ha traído el tomatillo hay que empate, tomate triturado y este que sobra tiene que ser de pera, mi tumito de cebada que nos lo vamos a apretar ya mismo y mirad que jamón, al corte, que pintaza de jamón como me gusta, con tofinejo y nos vamos a apretar aquí en la plaza de la alameda de Elkida van los leones, si queréis venir por aquí, aquí se han muestra que te caiga mira, mira esto es rico y un cafelete, que es un lujo de café, está la mesa, eh, 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 la mesa está un poquillo coja mira el cafelete, bueno pues hostia que somos más ricos que empape aquí el jamón, eh, rico lo vamos a cortar y vamos a seguir con el día riquísimo que empape y y y y y y y y y